Estos sismos han provocado grandes tristezas, pero también historias dignas de ser contadas. Por ejemplo, los padres de Santiago Flores enviaron una carta al futbolista número uno del mundo, Cristiano Ronaldo, donde le confesaron la gran admiración que sentía su hijito por él. Santiago lamentablemente falleció el 19 de septiembre en el colegio Repsamen y soñaba con ser como el astro portugués. El jugador respondió cargando una playera del Real Madrid con la dedicatoria. Para mi fan número uno, Santiago, con mucho cariño. ¡Guau! ¡Qué gesto! Fueron como dos días más o menos en los que muchísima gente con influencia en redes sociales comenzó a circular una carta escrita por la mamá de Santiago, en donde ella platicaba la emoción, la admiración que sentía Santiago por este jugador y que él decía que él iba a ser un crack y que el día de hoy iba a meter muchos goles y que hoy iba a jugar como un clásico Barça-Madrid. Y entonces todo esto, a través de muchísima gente en las redes sociales, comienza a llegar a Cristiano Ronaldo y así es como él finalmente comparte esta fotografía conmovedora con este mensaje. ¡Qué bien, eh! ¡Qué maravilla! Y esa playera que entiendo que la manda Ronaldo a México, la podrán subastar, podrán hacer algo con ella, ¿no? O quizá guardarla como un bello recuerdo de un angelito que ya está ahí arriba. Claro, eso lo...